Muchísimas gracias. ¿Cómo están todos hoy por aquí? ¡Bien! 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 Bueno, no, y obviamente extiendo mi invitación para todos para el Canabal 2018 del 10 al 13 de febrero, porque como lo decimos nosotros hoy, ¡quien lo vive es quien lo goza! Bueno, reina, nuestra Valeria, un gran homenaje del maestro Leonardo Agualimpia, con la colaboración y el patrocinio de Tecnicor, porque es la única reina que lleva la impronta del maestro Leonardo Agualimpia. Con todo cariño, desvelamos este cuadro para que vean la magnífica obra de arte que nos hizo nuestro pintor. ¡Aplausos! Maestro, dedíquelo. Bueno, yo tenía siete años fuera de Barranquilla, y fueron siete reinas que dejé de pintar. Cuando llegué aquí, ya hace solamente tres meses, yo dije, voy a pintar la reina de Cartagena. Me buscó una foto del periódico y te dice tu homenaje, porque te lo mereces. También le hizo homenaje a Rey Momo, pero yo no conocí a Rey Momo, lo confieso. No lo había visto, yo no he recién llegado de fuera del país. Y lo pinté y le puse un poquito de bigote. Y resulta que él no usa bigote. Me va a tocar afeitarlo. Entonces, bueno, yo estaba, me confieso, yo estaba en Venezuela. Yo creo que, de tanto ver a Nicolás Maduro, pensé que él tenía bigote, por eso le puse el bigote a Nicolás Maduro. Pero, la pintura permite quitar, poner y anezar. Entonces yo voy a afeitarle el bigote y le entrego el lunes el cuadro. Ahora mismo es una entrega informal, pero, como fue una entrega formal, pero le voy a pasar su gilet por el bigote y va a quedar como nuevo. Muchísimas gracias, me encanta, me encanta parte de eso, tan original, tan propio. De verdad que muchísimas gracias, maestro, te felicito. Es como una mezcla de todo lo que, bueno, es tu arte, pero también el carnaval de Barranquilla. Qué felicidad, de verdad que me encanta. Estoy muy contenta. Muchísimas gracias. Bueno, Reiner y... Baila mi cumbia, baila mi cumbia, baila mi cumbia, baila mi cumbia. Este amor que llevo dentro y que me desborda de alegría. Este amor que llevo dentro y que me desborda de alegría. Y el más puro sentimiento, brota de mi alma en la melodía. Qué lindo es el día que va floreciendo. Más bella es la noche en el firmamento. Baila mi cumbia, baila mi cumbia, baila mi cumbia. Baila mi cumbia, baila mi cumbia. Qué bonita herencia que me dejo en negro. Esa es la que llevo por el mundo entero. Quiero encadenado sin mirar la bruna. Ya no te cae en la boca. Qué bonita herencia que me dejo en negro. Esa es la que llevo por el mundo entero. Yo necesito un poco mi sangre en rote. Pero lo de negro siempre con ti pide. Qué bonita herencia que me dejo en negro. Esa es la que llevo por el mundo entero. Eres la venancia, negro era roquero. Eres la chiquita, negro mi abuelo. Qué bonita herencia que me dejo en negro. Esta es la que llevo por el mundo entero. Qué bonita herencia que me dejo en negro. Esa es la que llevo por el mundo entero. Qué bonita herencia que me dejo en negro. Qué bonita herencia que me dejo en negro. La herencia que me dejo en negro, esta es la que llevo por el mundo entero Aunque siempre sufra discriminación, ganando de miedo, tierra y valor La herencia que me dejo en negro, esta es la que llevo por el mundo entero La herencia que me dejo en negro, esta es la que llevo por el mundo entero La herencia que me dejo en negro, esta es la que llevo por el mundo entero La herencia que me dejo en negro, la herencia que me dejo en negro, esta es la que llevo por el mundo entero Ven danza negro guerrero, y no dejes de danzar, ven danza negro guerrero, y no dejes de danzar, ven y bota tu cabildo, y hay grito de libertad, ven y bota tu cabildo. ¡Gracias! Dirimba, 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 dirimba. Dirimba, 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 dirimba. Dirimba, 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 dirimba ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Diva! 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 Siempre lleno la vela, vamos a amanecer Hay goza, los niños, tierra, ¿qué vamos a hacer? Hay una vez bien el gusto para parrandear No vas a hacer los juntos, quieran ya bailar Porque la parranda está en la calle Quiero amanecer, esa goza, los niños, tierra Y la parranda está ahí, que alguien Quiero amanecer, esa goza, los niños, tierra ¡Diva! 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 ¡Adi, ya cada uno enana! ¡Diva! 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 ¡Aplausos para nuestra monarquía real del carnaval de Barranquilla 2018! Barrio Bajo, aquí tienes a tu reina. María José Segreta de Herbaez. Dina representante del Barrio Bajo. ¡Un fuerte aplauso que se sienta! ¡Un fuerte aplauso para María José! Bueno Mari, antes de que te colones, unas palabras para tu barrio, unas palabras para Barranquilla que nos ven aquí alrededor. ¡Un fuerte aplauso que se sienta que estamos aquí en Barrio Bajo! Claro que sí. Primero que todo, muchas gracias a Dios que ha permitido que todos estemos aquí el día de hoy. Muchas gracias a Carnaval por esta oportunidad de verdad. Ha sido inexplicable. Estoy muy agradecida con todos ustedes. A Valeria por poder estar aquí hoy. A nuestro Rey Momo. A nuestra reina popular de verdad. Muchísimas gracias. Y a todos ustedes por hacer esto posible de verdad. Muchas gracias. Bueno, ven María José. Bueno, te quiero felicitar aquí al frente de todos. Le está diciendo que me encantó cómo bailas. Se ve que eres una digna representante de tu barrio. Que llevas esa sabrosura de la barraquillera. Así que un aplauso para María José. Y hoy quiero contarles a todos ustedes que en el Carnaval 2018 se celebran los 100 años de la figura de la reina del Carnaval. Y mi gran proyecto se llama Siéntete Más Reina. Con este proyecto busco resaltar a mujeres emblemáticas del Carnaval que año tras año han trabajado para salvaguardar nuestras tradiciones, a nuestras hacedoras. Pero no podía dejar pasar esta oportunidad también para que ustedes, mis reinas populares, hicieran gran parte de este proyecto. Porque ustedes son las embajadoras de la alegría en los barrios de nuestra ciudad. Así que se merecen hoy. No solamente te estaremos coronando como reina popular de Barrio Bajo, sino también como reina del 100 de demás reina. Así que un aplauso para María José. Es una doble celebración. Esta es tu nación de honor. Ahí te estamos exaltando por tu gran labor en el Carnaval de Barranquilla. Y bueno, Momo, yo quiero escuchar la barra de María José. Que se sienta esa barra para María José. Y el aplauso para la reina de Barrio Bajo. Bueno, Barrio Bajo, aquí está tu reina, María José Cegrena Narváez. Un fuerte aplauso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!